¿Taylor Swift y Travis Kells ya no esconden su amor? ¿Confirman romance? El amor está en el aire y seguro que estos tortolitos serán la pareja del año, así que quédate que te contamos todo el chismecito. Hace unos días las redes sociales estallaron al descubrir que la cantante Taylor Swift había asistido a uno de los juegos de la NFL del atleta norteamericano Travis Kells. Inmediatamente los rumores sobre una relación comenzaron a surgir, pues se le veía a la cantante muy feliz festejando la anotación de Travis junto a nada más y nada menos que la mamá de la estrella de la NFL. ¿Qué? ¿La mamá? Sí, y pues más formal no podía estar la onda. De tal manera que los rumores se hicieron más fuertes luego de que una fuente cercana a los famosos revelara que Travis ha estado interesado desde hace ya tiempo en Taylor. Travis ha estado interesado en Taylor por un tiempo y definitivamente está enamorado de ella. Taylor y Travis han estado saliendo tranquilamente. Comentó, con esta declaración y después de verla a ella muy contenta con la suegra, pues ya no hay mucho que dudar. Sin embargo, recientemente también salieron unas imágenes que demuestran que Taylor Swift y Travis Kells están viviendo una bonita historia de amor. Y es que el momento que quedó captado en distintas fotografías se dio cuando Taylor y Travis acudieron a una fiesta privada con amigos en común y ahí se pudo ver a los tortolitos juntos. En las imágenes se les ve abrazados y muy contentos y aseguran que durante toda la fiesta nunca se separaron. Además en estas fotografías se puede ver a Travis sentado mirando hacia abajo mientras que Swift se encuentra de pie al lado de él conversando con alguien pero abrazando al jugador como quien dice marcando territorio. Y es que cómo no, si los dos parecen tallados por los mismitos ángeles. Pero esta no es la primera vez que la pareja se muestra en público y deja ver todo el amor que se tienen pues cada vez les preocupa menos el que dirán y eso sin olvidar que Travis habló en un episodio de su podcast New Heights sobre su cercanía a Taylor Swift. No hay duda que las celebridades estarían iniciando una bonita relación así que esperamos que duren mucho porque hacen una bonita pareja. ¿A ti qué te parecen? Cuéntanos a través de los comentarios, te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app Exa FM porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerden todas partes, ¡Ponte Exa!